El resultado de más de 36 horas de formación para la realización de fotografías de paisajes a cargo de la cineasta y fotógrafa Karina Narpier, concluyó ayer con una exposición impresionante de imágenes que denotan sentimientos perceptivos de los ciudadanos que participaron en el evento artístico. Organizado por la oficina senatorial de la provincia Espaillat, recibieron certificados de participación 66 estudiantes profesionales de la comunicación, fotógrafos profesionales, periodistas, entre otros ciudadanos de Moca y la región del Cibao.